hola chicos bienvenidos a un nuevo vlog hoy como podéis ver no estoy ni dando saltitos ni en una ni por la calle ni liando la parda ni nada hoy os vamos a enseñar nuestro día a día en la máxima y ahora vamos a desayunar y vamos a hacer esto de supervivencia de repartir filipinos que a mí no se me da muy bien porque siempre me los quiero que dan todos yo entonces no os voy a repartir yo pero espera que falta abril de verdad abril vamos a repartir los filipinos vale a ver cuántos hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince vale somos cinco no no a dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece cuatro cinco seis siete ocho tres cinco cinco cuatro cuatro ocho doce dieciséis tres tres para cada uno uno se queda con uno más o no o uno menos si claro porque somos cinco tres por un dos tres cuatro cuánto es una y enserio uno dos tres por cuatro cinco no sé cuánto es cinco a ver chico da igual come y ya está pero ari esto no llevará nada no que sabes que tengo pero me lo voy a comer como un bocadillo así y esto es un día normal era más tranquilo en verdad cuando lo haríamos lo haríamos pero cuando es un día normal es muy normal está bastante buena y por eso nunca lo había probado pero bueno yo ya no quiero más vosotros chicos no tampoco han cambiado el sabor han cambiado el sabor eh porque ya no están tan buenas pero están buenas ni más no tampoco te las tengo todas para ti vale bueno chicos nosotros vamos a hacer tiritos tú quédate aquí no sé que te gusta tanto porque nunca lo había probado que nadie es creo que lo disfrutes gracias adiós abril adiós 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 bueno y que rin eso es una de baile o algo no de navidad yo quiero hacer un ranking un ranking stinky noo navidad mediquísimas noo por qué porque no ya hemos hecho muchos de navidad tú también no 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 que sí sí ha hecho crismas tío una vez siempre te sabes con la tuya es que la ha dicho él no no sé a mi hermano como objeto manipulador porque mi hermano si yo le digo una cosa él me hace caso a mi también pues ahora no te ha hecho caso eh bueno pues tanto que dices una eh tú no sabes bailar así que cállate como que no mira eh 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 vamos afuera a ver que quiere grabar el rey de aquí dentro vale chicos vamos una espada por si acaso mi hermano es muy raro vale a ver cual quiere grabar queréis hacer el de Merry Christmas de navidad no colín pero estamos en navidad ya pero no es mejor un ranking a ver bueno tú valeria también es que de espíritu navideño tienes un cero chavala ya pero es que no me gustan ya los tiktoks de navidad hemos grabado muchos eh no chicas mira stop ya basta de cosas de navidad y decir que no las cosas de navidad se dice que sí porque por qué pues porque son lo mejor de la vida son lo mejor del mundo la navidad que abril se encuentra mal que abril se encuentra mal como que se encuentra mal que si que dice pero es hablando bien a los filipinos a ver vamos a ver que si que si que abril tiene ganas legumes y tiene malhabra pancha que me están entrando gómitos que dices pero los filipinos o porque que me duele mucho abril que te pasa y el que abril 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 que dices que no quiero que los tres duros posibles que no que no que no que no abril abril despierta ella pero espera ella no se necesita el chocolate a ver si a muchas cosas más trigo leche azúcar huevo mostaza soja abril es alérgica a la soja no esto no se lo lleva galleta lleva muchos ingredientes que lleva soja aún hay no pero que se le puede inflamar el cuello y se puede morir pero pero que no quiero que se entere que nos va a charlar y no vamos a la ambulancia o algo pero que no vamos a llevar a la ambulancia pero que a mí no como está hay que llamar a alguien pero a quien llamamos a natalia o a quien sea no puede ser tío no 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 es que no se puede enterar de esto llama a natalia o quien sea y ya podemos abrir por favor natalia hay un tiburon que te estoy diciendo algo ¿Qué? abril abril cerrar cuando estaba corriendo los filipinos se desmayó y los filipinos se desmayó Esto y mis hermanos, mis hermanas, me han dicho que es alérgica a la soja. ¿Que la vi se ha comido algo que es alérgica? No. ¿Cómo que no? ¿Entonces qué vas a seguir aquí? Que los filipinos... Que se ha puesto un gordo y broncha con los filipinos. No, no. Entonces no te entiendo. Que la vi cuando había probado los filipinos que pasaba algo mal. ¿Le han sentado mal los filipinos? Sí. Porque lleva la soja. Que los filipinos se llaman soja. A mí me se alergia con la soja. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Abre una ambulancia! ¡Abre, abre, abre! ¡Aparta, aparta, aparta! ¿Por qué no llamáis una ambulancia? Ay, yo me estoy contenta. No, 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 no. Harta no se puede enterar de esto. ¿Pero cómo que no? ¡Pero que la niña ha comido una cosa que está alérgica! ¡Anda! ¡Apartaros! ¡Apartaros! ¡Abre, a ver! ¡Abre, a ver! Abril, Abril, Abril. Oye, pero que se puede morir. ¡Que se lo voy a hacer! ¡Pues llamad a una maldita ambulancia! ¡No, no se puede enterar! ¡No se puede enterar! ¡No se puede enterar! Yo me distraigo mientras llamáis una ambulancia. ¡Pero que se va a dar cuenta! No, no se va a dar cuenta. Tan solo que es una cosa que hace mucho ruido y es muy vistosa. ¡Pero bueno, da igual que hay que ayudar a Abril. Hay que llamar a Guillevea o algo que tiene coche. Sí, 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 yo no puedo conducir, yo no sé conducir aún. ¡Es un chimato! Y entonces, ¿qué vamos a dejar? ¡Que se muera! Bueno, vale, se llama Guille. ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a por Guilleve! ¡Que ya vesa Guilleve! ¡Ya voy a por Guilleve! Guilleve no está. ¿No está? ¡Que Guilleve no está! ¡Oye, que no está Guilleve! ¡Venga! ¡Venga, la llevamos nosotros mismos! ¡Venga, vamos! ¡Que no está! ¡Por favor, que no podemos coger a una niña! ¡Vamos! ¡Que no, pero que no! ¡Venga, me saco mucho para... ¡Venga, pero da igual! ¡Venga y protetor y cójela! ¡No sé, una de los brazos y otra de las piernas! ¡Venga, bro! ¡Pero de los brazos cogerla bien! ¡Venga, que la vas a acertar! ¡Bueno, claro! ¡A ver! ¡Ay, cómo! Vale, yo de una pierna y los demás de los brazos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Pero cómo pesa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, cómo! ¡Vale, vale, vale! ¡Que una la coja de aquí abajo! ¡Vale! ¡De ahí, de ahí! ¡Ari, coge la de aquí! ¡Vale, vale! ¡Ay! ¡Pesa un montón, pesa un montón! ¡Vale, vale, vale! ¡Con cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡La puerta! ¡Vale! ¡Descanso, descans, descans! ¡Vola! Yo no pensaba que pesaba tanto. ¡Hombre, claro! Si es una niña, pues normal que pesen. ¡Vale, yo la voy a coger del torso y vosotros de las extremidades. ¡La coja de aquí! ¡Max, ayuda, venga! ¡Vamos, venga! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Dos! ¡Chicas! ¡Uno! ¡Uy! ¡Ah! ¡Max, ayudo! ¡Corre, corre! ¡A ver, chicos, qué está pasando! ¡Cójala, cójala, cójala! ¡Cójala, cójala! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué haces, qué haces, por favor! ¡Cójala! Es que la niña se ha comido soja y es alérgica a la soja. ¿Quién le ha dado eso? ¡Pues ellos! ¡Ari! ¡Ari, tontos! ¡Ari, dada a los filipinos! ¡Pero que yo no, pero que yo no sabía que los filipinos llevaban soja! ¿Dónde la estáis llevando? ¿Dónde la estáis llevando? ¡Pues al hospital! ¡Pero que sois tontos! ¡Es que vengo a una ambulancia! ¿Cómo me vas a llevar la... ¿Ves? ¡Ves! ¡Es que no querían llamar! ¡Es verdad! ¡Corre por una ambulancia! ¡Tira! ¡Venga! ¡112! ¡Va! Vale, 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 vale. ¡Vamos a buscar! ¡Va, vente ya, Alin, tío! ¡Venga! ¡Por Dios! ¡Vamos a despedir del blog justamente por aquí! ¡Os mantenemos informando!